Se ha llegado el momento, chaceta del alma, de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras. Al principio dejé este bella que me quieran las 10 de enero. Ir a ver a la vergen y luego el caucasmo sería lo primero. Ya se fueron las 10 de enero y llegaron las flores de mayo. Ya no ves mi aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo.